Hola, muy buenas. Soy Carlos Mascarillas Pérez Cíñigo, colaborador de la Universidad de Cádiz en el Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales. Además, pertenezco al Grupo de Investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y soy oficial radio electrónico de primera de la Marina Mercante, con distintivo de llamada EcoAlpha7 Golf Whisky Joulet. Hoy vamos a hablar de los sistemas de comunicaciones vía satélite del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, Inmarsat B, Inmarsat C y FLIT79. En estos momentos, en 2022, ya están todos retirados de uso, pero es bueno que sepamos cómo funciona un sistema de comunicaciones vía satélite. Quiero comentaros que, además de los apuntes de clase que estamos usando en la Escuela de Ingenierías Marina Náutica y Radio Electrónica de la Universidad de Cádiz, también tenéis a disposición vuestra, tanto en formato papel como en formato PDF, el manual básico de sistemas de comunicaciones marítimas. Es del año 2011. Justo en esta parte de los satélites se ha producido una gran evolución y un gran desarrollo, con lo cual está en constante cambio y constante revisión, pero en el resto de los sistemas está completamente actualizado. Bien, pues empezamos con la clase. ¿Por qué utilizamos, porque hay equipos de comunicaciones vía satélite a bordo de un barco? Pues mira, por una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Tenemos redundancia que complementan al sistema de onda media y onda corta. Habíamos dicho que barcos que navegasen por la zona A3 y A4 tenían que llevar redundante la onda media y la onda corta con dos equipos, de manera que si se estropea un equipo de onda media y onda corta, tengamos otro equipo de onda media y onda corta para transmitir. Como no hay ya oficial radioelectrónico a bordo que pueda hacer el mantenimiento, pues podríamos llevar dos equipos de onda corta, pero ¿qué pasa? Que las estaciones costeras de correspondencia pública han desaparecido. Con lo cual, lo que nos está pasando es que ¿con qué costera hablamos que no sea de socorro, urgencia y seguridad? Pues casi con ninguna. Podríamos llevar dos equipos de satélite. Podríamos llevar dos equipos de satélite siempre y cuando naveguemos en zona A3, pero no en la zona A4. Nos hace falta un equipo de onda corta para la zona A4 porque no tiene cobertura satelitaria. Entonces, lo que se instala es un equipo de onda media y onda corta y un equipo de satélite redundante por si falla el de equipo de onda media y onda corta. Sabéis además que el equipo de onda media y onda corta es más difícil de usar. Hay que pensar en las frecuencias, hay que buscar las costeras para saber la frecuencia de las costeras, los horarios y encima tiene ruidos, mientras que el sistema Inmarsat no tiene problemas con la propagación ni con la meteorología, con los rayos, que pueda hacer ruido en onda corta y que pueda meternos interferencias. Con lo cual tiene un alcance muy bueno en larga distancia. Fijaros que los satélites están a 35.000 kilómetros y es fiable. La comunicación se establece de manera rápida y fiable e incluye mensajes de información de seguridad marítima que fue lo que vimos la semana pasada. Proporciona alerta de socorro desde el buque hasta tierra y la cobertura es amplia, desde 70 norte a 70 sur. Tiene la zona, o sea, cubre la zona A3, pero ojo, también cubre la zona A2 y la zona A1, con lo cual podemos llamar por teléfono desde la zona A1 si no tenemos cobertura del teléfono normal y corriente, del GSM o desde la zona A2, sino que queremos contactar con la estación costera de onda media en correspondencia pública que ya no quedan casi. Usa cuatro satélites geoestacionarios. Realmente no son cuatro, son más. Son cuatro duplicados porque tiene uno de reserva por si falla uno poder activar el otro. Y luego son constelaciones de satélite dependiendo, o sea, que están unidas en la misma posición, cuando digo misma posición se refiere a una milla de distancia o un kilómetro de distancia entre ellos, de distintas tecnologías. Entonces, según se van acabando las tecnologías, se van lanzando fuera a la órbita de reposo y entonces se mantienen los nuevos. Esos nuevos normalmente adoptan las tecnologías antiguas, excepto que se hayan eliminado ya para siempre, como ha pasado con el Inversat A, el B, el M, el Mini-M y el FLi77. Y, por ejemplo, los nuevos satélites de Broadband, de Inversat, incluyen también el Inversat C, pero porque eso se puede hacer por software. Y además dan la posibilidad de acceder a otros servicios que no son GMDSS, como pueden ser los SMS, el WhatsApp, el Internet, etc. Otra de las ventajas de Inversat es que es muy fácil transmitir la llamada de socorro. ¿Y cómo se transmite la llamada de socorro? Pues se transmite de la siguiente manera, me de, me de, me de, this is, pepin, 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 me de, pepin, el número de Inversat, ¿para qué? Para que te puedan llamar en caso necesario, en posición, latitud y longitud, a la hora que sea, ¿y qué es lo que me pasa? Tengo fuego, explosión y necesito una asistencia inmediata. Eso lo podéis decir por RadioTelex o lo podéis decir por Fonía. Vais a estar hablando directamente con el Centro de Coordinación de Rescate. Que no te sale el, ¿cómo se llama esto? La parrafada típica que tenemos aquí. Pues nada, le dices, mira, soy el bar total y me está pasando esto. El operador va a hacer todo lo posible para que le des toda la información. Fijaros que aquí tampoco ha dado el número de personas a bordo, que es fundamental decidir. ¿Vale? En el caso de una urgencia, vais a hablar directamente con el operador, no vais a hablar con los barcos. Y vas a decir, pam, 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 this is, pepín, 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 pam, pam, pepín, mi número y más artes tal, por si te tienen que llamar, en posición, latitud y longitud, a la hora y qué es lo que me pasa. Puede ser hombre al agua o que tenga un herido o lo que sea. Y en el caso de seguridad, pues exactamente igual. Vas a hacer la llamada de seguridad y luego le vas a contar en la misma llamada de seguridad qué es lo que te está pasando. ¿Vale? Dónde has encontrado el container o si se ha apagado una luz o qué es lo que está pasando. Eso directamente con el operador del centro de coordinación de rescate. Bien. Aquí tenemos los requisitos funcionales del GmDSS y sus desventajas. ¿Vale? Deciros que últimamente estaban siendo utilizados tanto el Inmarsad B como el Free77. Desde 2019 estos dos han desaparecido. Están en el Broadband y los servicios siguen funcionando por el Broadband y por el Inmarsad C. Tanto alertas barco de socorro, barco-tierra como tierra-barco. Alerta de socorro, barco-barco. Comunicaciones de búsqueda y rescate. Comunicaciones en el lugar de la escena, o sea, en el salvamento. Transmisión y recepción de información de seguridad marítima. Y comunicaciones generales. En este caso, Inmarsad C es solo datos. Solo es telex. Telex, SMS y pocas cosas más. Bien. Vamos a ver cuáles son los... O sea, cómo son los equipos. Inmarsad B y Free77, ya os digo, que han desaparecido. Pero la forma de los equipos es más o menos la misma. Tienen unas antenas parabólicas que están dentro de este radomo. Y tienen un terminal telefónico. Veis aquí. Terminal telefónico, por si te llamas por teléfono. Con el concentrador de comunicaciones, que sería este y la fuente de alimentación. En el caso del B o el Broadband, también tiene la posibilidad de transmitir telex e imprimirlos. O recibir información de seguridad marítima e imprimirlas. Y el concentrador de comunicaciones lo que nos permite también es meterle internet. Eso que tenemos ahí no es lo mismo ya que el Inmarsad C. El Inmarsad C, fijaros, no lleva parabólica. Esto es una especie de cucurucho que veréis en los topes de los palos de los barcos. Y aquí lo que lleva es la antena y el transmisor receptor. Luego va la unidad electrónica que va abajo. Y un ordenador con su impresora para poder configurar los mensajes y recibirlos. Y aparte puede tener un botón de petición de socorro. El botón de distres. Que si no lo tiene no importa porque lo lleva aquí también en la unidad electrónica. Lo mismo que los barcos tienen nombre, número de DSC y distintivo de llamada. Pues también tienen su identificación o su número de estación móvil de Inmarsad. Al principio era un cacao y más o menos la cosa estaba, cuando empezó esto en los años 80, no estaba muy estabilizada ni muy jerarquizada. ¿Por qué? Pues porque Inmarsad era, lo que pone aquí, una compañía internacional de comunicaciones satélites marítimos. Pero luego lo liberaron hacia tierra y hacia aviación. Entonces, ya con el tiempo, se fue estableciendo que todos los equipos que recibían y transmitían, equipos de barco o de tierra, que transmitían y recibían por Inmarsad C, empezaban por el 4, luego llevaban el código de identificación marítima del país, el 224, 225, y luego 5 cifras. De tal manera, pues que el Marx-Averdín, pues era 4, 470 y el 1033 subió, ¿no? Eso en Inmarsad C, que este sigue existiendo. En el caso de Free 77, porque lo conozcáis, pues había dos tipos, el de baja velocidad y el de alta velocidad. El de baja velocidad empezaba por 76 y el de alta velocidad empezaba por 60. El Inmarsad M, pues empezaba por 6 y luego el mismo. Eso lo vais a encontrar que ya directamente, cuando vayáis al barco, tendrá puesto el numerito, porque tal como lo instalan, están solicitando la empresa instaladora, están solicitando el número en capitanía o en Inmarsad, ¿vale? Ya se encarga la empresa de instalación. Y aquí tenéis, por ejemplo, pues el Inmarsad FIT de la República de Singapur, con su distintivo de llamada, su número IMO, su MMSI para llamada selectiva digital y luego, pues tiene dos, bueno, tres. Tres Inmarsad FIT, depende si es para datos o si es para voz o voz de alta calidad, que sería de alta velocidad porque empieza por el 60 y para baja velocidad, pues tiene tres líneas que empiezan por 76. Eso ya depende si el barco tiene mucho tráfico o poco tráfico, el que pueda tener una, dos o tres líneas de teléfono que tenga alta velocidad o baja velocidad. Voz a baja velocidad lo que significa es, pues que no es que sea una maravilla, ya no puede salir de teléfono que tenga música. Bien, la cobertura de Inmarsad. La cobertura de Inmarsad, lo que tenéis ahí las posiciones típicas de los cuatro satélites. Tenemos en el Atlántico, como hay mucho tráfico, hay dos satélites. El Atlántico, este, este es Atlantic Ocean Region, vamos a ponerlo un poquito más grande si queréis. Atlantic Ocean Region y East y Atlantic Ocean Region West, el este y el oeste. El verde tiene la cobertura que estáis viendo aquí y esa sería su huella y el naranja o rojo, pues tendría esta que tenemos aquí. Luego tenemos el Índico, Indic Ocean Region, que tiene también cobertura hasta casi toda la península y que cubre también parte del Pacífico y luego el Pacific Ocean Region que cubre todo lo que es el Pacífico excepto un trocito y también parte del Índico. Como veis, por lo que es el Mediterráneo, la parte Mediterráneo Occidental está cubierta por tres de los cuatro satélites. Ojo, cuando tú estás navegando por aquí, o sea, tú imagínate que sales de España hacia Estados Unidos y vas a ir aquí a Pascagoula, pues con conectarte al satélite atlántico, este te vendría muy bien porque no tienes que cambiar de satélite, pero tienes una pega, que es que cuando llegues hacia el filito el satélite te va a caer en el horizonte y si el barco está, o sea, la mano está como un plato, no pasa nada. Por mucho que tengas tu antena parabólica, está apuntando al horizonte y no hay problema. Pero cuando el barco empieza a dar bandazos, esa antena parabólica se tiene que empezar a mover y puede perder el seguimiento del satélite. Eso significa que vas a perder las comunicaciones. Las antenas parabólicas deben estar lo más hacia arriba posible. Además tienes otra pega, que es que si vas navegando, imaginaros que estáis conectados al satélite atlántico este y vais navegando desde aquí hacia Canadá, la antena parabólica está apuntando hacia Popa. Al apuntar hacia Popa y acercaros hacia el filo, hacia el filo de la cobertura final, esa antena está apuntando en horizontal y creo que tenemos a Popa normalmente, por lo que tenemos son las chimeneas. De tal manera que la chimenea se interpone entre la antena parabólica y el satélite y perdéis la cobertura. Entonces intentad siempre que el satélite al que estéis enganchados, porque hablaremos de eso, tenéis que engancharlos a los satélites, tenéis que hacer el login, esté lo más alto posible. También el Inmarsat-C le pasa lo mismo, que no tiene antena parabólica, tiene muy poquita potencia, tiene muy poquita ganancia de recepción y entonces va a recibir mejor un satélite que esté hacia arriba, que no que esté en el horizonte. Entonces intentad por favor no apurar la cobertura del satélite. Bien, son posiciones reales, pero ya os digo que hay tres o cuatro satélites, dos de cada tecnología, Inmarsat-C y el otro de Bradband, la constelación está ahí, no es un satélite solo, son varios satélites. Bien, en el caso de la Atlántica Este, pues como habéis visto, es el satélite de la constelación Inmarsat, que está mejor situado para las colocaciones marítimas en Europa, Canarias y el Mediterráneo. El oeste nos viene muy bien para todo lo que es Estados Unidos, América. También, ¿por qué se colocó este oeste? Pues una cosa muy curiosa, que es que cuando instalaron el Atlántico, el Índico y el Pacífico, se dieron cuenta que había una zona que no estaba cubierta por Inmarsat. En teoría, tienen que cubrir 120 grados, pero por las posiciones que les dio la UIT o el administrador del espacio, de las órbitas gestacionarias, dejaron una zona en blanco. Y entonces tuvieron que colocar ese satélite oeste para cubrir esta zona, ya que si no, esto era zona A4, y obligaba a llevar un oficial radioelectrónico a bordo. Y era más barato, pues por un satélite, y lo aprovecharon y lo cubrieron. El Índico, pues todo lo que es Asia, aunque también cubra Europa, y el Pacífico, pues por toda la parte del Pacífico. Bien, os decía, os tenéis que pinchar en un satélite. Entonces, una cosa que hay que hacer es el login. Y ese login es lo mismo que cuando te conectas a Internet, cuando le das al Google, lo que estás haciendo es conectarte a Internet. Estás loggeando en Internet. Bien, pues nosotros vamos a tener que decirle al equipo nuestro que satélite tiene que estar siguiendo tanto la antena parabólica como el receptor de mensajes. También, una vez que estamos enganchados, tenemos que decirle si lo que queremos es una llamada telefónica o una llamada a TEDx. Y para eso tenemos unos códigos, esos que tenéis ahí. El 871, 874, 872, 873 para FONIA y para TEDx, pues 581, 584, 582 y 583. Cada uno para el satélite que estás enganchado. Si quieres no tener que llamar, o sea, hacer una llamada universal a un barco, por lo único que hace falta es poner 870. En este caso es llamadas de tierra a barco. Si sabes que el barco se encuentra enganchado al satélite atlántico este, marcas el 871 y el número del barco y automáticamente estás llamando a ese barco. Te va a costar un montón, pero de dinero quiero decir, porque es caro, pero puedes hacerlo. Si quieres mandar un barco hasta la región oceánica pacífica, pues marcas el 582, número de teles del barco y automáticamente te conectan con el teles. Que resulta que no sabes dónde está el barco. Porque puede estar enganchado en el Atlántico Este o en el Oeste. O entrando en el Pacífico, no sabes dónde está. Bueno, entonces marcas el 870 y él se encarga de buscar el número de teléfono. O sea, perdón, marcas el 870 y el número de teléfono y se encarga de encontrar el barco. ¿Vale? Bien. Fraseología de... Una pregunta, Carlos. Dime. Si marcas el 870, ¿te sale más caro? O sea, ¿por qué tengas que buscar el buque? No. Te cuesta igual. Te cuesta igual. Bien. Vamos a unas pequeñas definiciones. La SES. Cuando veáis que en los manuales aparece una SES, es un Ship Health Station o una estación de terrena de barco. Estación terrena de barco que es la que llevamos a bordo. También se le llama MES. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que SES era cuando y Marsal solo se dedicaba a barcos y MES cuando ya lo abrieron para camiones y personas incluso. y puede llevar una maleta con el y Marsal y aviones. Una LES. Una LES es lo que antes era la SES. O hasta la Head Station, estación terrena costera. Pues ahora se le llama una Land Head Station. Estación terrena de tierra. De tierra firme, quiere decir. ¿Qué es lo que hace? Pues lo que hace es de Gateway o lo mismo, pincharte a Internet o a la red móvil de telefonía integrada o a la red de telefonía móvil o lo que sea. Lo que está haciendo es de punto de enlace a los servicios que te hagan falta. Lo mismo que engancha el barco con tierra, también engancha tierra con el barco. Es decir, que para llamar a un barco hay que hacerlo a través normalmente de una LES, que es una costera. Es el usuario el que elige por qué costera llama, porque puede que la tarifa sea distinta. El NCS, que es el NERWAT coordination station o estación coordinadora de la red. Imaginaros, lo vamos a ver dentro de nada, que tenemos un montón de costeras, tenemos unos satélites y ahora hay que coordinar la costera con el satélite. Lo tenéis aquí, por ejemplo, ¿vale? Que es... Tengo aquí el satélite, tengo aquí un montón de barcos, tengo una más de acciones costeras y cuando nosotros llamamos al barco, perdón, a la red IMARSAT, lo que hacemos es enlazar con el satélite para decirle a la estación costera que queremos hablar con un número de un abonado, que es este señor. Y le decimos por qué costera queremos encaminar esa llamada. Entonces, nosotros llamamos al satélite, el satélite enlaza con la estación coordinadora de la red, le decimos qué costera queremos, con lo cual vuelve a lanzar con el satélite, le dice a la costera, oye, que quiero hablar vía tú, vía ti, este barco con ese abonado. Entonces le dice, vale, pásamelo. Y entonces la costera enlaza vía satélite con nuestro barco, le decimos el número al que queremos llamar, este lo redirige hacia la casa o el edificio donde tiene que ir, el abonado, y cuando descuelga le dice, oye, que ha descolgado. Y dice, dígame, y ya te pones a hablar, ¿vale? Hablas tranquilamente a través de la costera con el usuario y cuando cuelgas, pues te dice, oye, que te he colgado. Vale, me has colgado. Cuelgo, y un momento que cuelgo, la costera le dice a la estación coordinadora, oye, que ya ha colgado, que está libre. Vale, pues el canal está libre y entonces puede llamar otro usuario a la costera. Bien, las comunicaciones satélite y barco se hacen en 1,5, 1,6 gigaherzios, que es una frecuencia bajita para que no haya muchas pérdidas y no haga falta mucha potencia, pero la coordinación se hace siempre en 3,8 y 6 gigaherzios, tanto con la costera como con la NCS. Con aeronaves y camiones también se utiliza la misma frecuencia, banda de 1,5 y 1,6 gigaherzios. Es un poco enrevesado, ya hablaremos de él, pero este es el que tiene que coordinar costeras, satélites y usuarios. Bien, luego están los MRCC. Los MRCC es el Maritime Heroic Reconciliation Center, o Centro de Coordinación de Rescate Marítimo, y todas las llamadas de socorro que se reciben en el satélite, llegan a una estación costera y lo envían automáticamente a ese MRCC. Hay dos grandes MRCC, el de Falmouth y Singapur, aunque también puedes hacer una llamada de socorro a un centro de coordinación de rescate que tú conozcas y que no sea ninguno de los dos. Lo vas a hacer como llamada normal. Una llamada normal, pues puedes llamar al 34, 900, 202, 202, ya estás hablando con el salvamento marítimo y le cuentas tus penas, que resulta que pulsas el botón rojo, pues entonces vas a acabar en Falmouth o en Singapur. Bien, aquí tenéis a través de la costera de Burum, por ejemplo, que está en el Reino Unido, que está controlando los dos Atlánticos y el Índico. Y al momento que pulsáis dos botones especiales para pedir socorro o el botón rojo, directamente os manda al MRCC de Falmouth. Si estáis en el Pacífico y estáis conectados con Sentosa, lo que va a hacer el momento que pulséis el botón rojo es mandaros al MRCC de Singapur. De tal manera que no vais a tener ningún problema para estar buscando a ver a quién llamo. Llamas al POCC, que es el MRCC de Singapur y ya está. ¿Cómo se hace la llamada de socorro? Bueno, pues la llamada de socorro, esto es el FIC 77, que ya os digo que se ha terminado. Ahora estamos con el Broadband, pero bueno, por lo menos que tengáis la idea de cómo se hacía. Ya sabéis que hay cuatro tipos de prioridad, socorro, urgencia, seguridad y rutina. En socorro, la estación coordinadora se encarga de que la llamada de socorro al momento que pulsas vaya al centro de salvamento asignado. Tiene prioridad sobre todo tipo de comunicaciones y entonces os va a conectar directamente con el centro de coordinación de rescate. Los de urgencia, seguridad, tiene mayor prioridad que rutina y urgencia, mayor prioridad que seguridad. ¿Qué hacemos? Liberamos la tapa, pulsamos el botón rojo durante seis segundos y se aprieta la almohadilla en el teléfono, en el teclado del teléfono. La almohadilla se deja pulsado y se espera 15 segundos para iniciar la alerta de socorro. Eso os tenéis que mirar bien el manual. Ya os digo, se mantiene 15 segundos y cuando te digas suelta, cuando te conteste el operador, por eso es lo mismo, me dmd, me dmd, this is, que hemos estado estudiando durante toda la asignatura. Necesito asistencia, o sea, ayuda. Y otra información, acordaros que es el número de personas a bordo, no lo olvidéis. Una vez que hemos hablado con tranquilidad y claridad con el operador, que digo yo que lo estará grabando y apuntándolo, haremos lo que nos diga el operador del MRCC y colgamos cuando nos lo diga. Por eso les estamos dando aquí el número de Imarsat, ¿vale? Para que me pueda llamar. Por si las moscas no le sale el número del que estamos llamando y además le decimos la región donde estamos para facilitar las cosas. Una vez que hemos pedido socorro, nos ha dicho que nos colgamos, no tocamos el teléfono para nada. ¿Por qué? Pues porque puede ser que nos querrán llamar. No vamos a llamar ni a nuestra madre, ni al armador, ni a nadie. No, lo dejamos ahí hasta que nos llamen para que nos puedan salvar. Si tenemos otro teléfono, que el capitán hable por otro teléfono con el armador, pero ese hay que dejarlo tranquilo. Bien, eso es la transmisión. ¿Qué pasa en la recepción? Pues la recepción pasa lo siguiente. Suena la alarma de distrés que ya sabéis. Pipo, 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 pipo. Descubieras el teléfono, para la alarma y en la pantallita pondrá incoming distress. Y entonces te sale un señor y te empieza a decir me de relé, me de relé, me de relé o usted se encuentra en tal posición. Me hace falta que vaya a rescatar a esta patera o a estos barcos. Te lo va a decir de una forma más o menos normal. No hace falta que te diga el me de relé y que tú le acuses recibo. Como estáis hablando con una línea segura, sin ruido, sin problemas de propagación y que se oye bastante bien, te va a decir en inglés qué es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Bien, esto es una estación de barco, y Marsat Flip 77. Más o menos es igual que la Broadband y lo que nos permite en comunicaciones de rutina es comunicaciones telefónicas por voz, comunicaciones telefónicas seguras, esto se refiere a que sea cifrado, que sea cifrado, para que no te puedan descifrar cualquier persona lo que estás diciendo, en caso de que haya un ciberataque o alguna cosa así. Posibilidad de transmisión de telex, posibilidad de mandar faxes, aunque ya el fax casi no se usa, pero bueno, te permite usar fax. Correcciones de GPS diferencial para navegación, actualización de cartas y aquí mucho ojo a los ciberataques, mucho ojo a los ciberataques que se están dando en el momento que actualizas los sistemas EGDIS y los sistemas del barco, recibir partes meteorológicas y faxímiles meteorológicos, lo que os contaba yo que había que pintarlos a mano la semana pasada, bueno, pues ya directamente te están dando la carta pintada. Comunicaciones de datos a través de la red integrada digital, pero ojo, fijaros que la velocidad es de 64 kilobits por segundo, o sea, como una comunicación cuando empezaba el internet, muy despacito, se puede ampliar, pero claro, es más caro, ya hablaremos de ello. Transferencia de ficheros, todo lo que sea necesario para manejar la flota y el acceso a redes de neum local corporativas, acceso a internet, correo electrónico, telemetría del barco o de la carga, conferencia a baja velocidad de vídeo, asistencia remota por si hay que reparar algo que se está estropeando, como puede ser la máquina, como puede ser los generadores o algo del puente y telemedicina. Como veis, pues lleva la telefonía móvil, perdón, la telefonía normal y corriente, la telefonía de socorro, este terminal tiene prelación sobre todo los demás, el fax, luego podemos tener ordenadores conectados vía RS-232 o vía la centralita del barco o vía USB o un fax analógico o un teléfono analógico, ¿vale? Es decir que permite todas las comunicaciones del barco modernas a través de la unidad de debajo de cubierta, esta es la ADE, unidad por encima de cubierta, Above the Equipment y esta es la Below the Equipment, la que está por debajo de cubierta, o sea, la que se moja y la que no se puede mojar. Bien, comunicaciones de datos. Bien, aquí mucho ojo porque ¿de qué depende lo que pagáis? pues depende de lo siguiente. Si es una red integral, o sea, integrada de servicios digitales o lo que vais, si vais a usar eso o lo que vais a hacer es pagar por paquetes de datos. Si utilizas la red integral de servicios digitales se paga por el tiempo de uso de la conexión, es decir, que estás hablando una hora pues te cobran por una hora que es el doble que si hablas media hora y si es cuatro veces más que si hablas un cuarto de hora. El ancho de banda está fijado a 64 kilobits por segundo. Fijaros que esto es una porquería pero para lo que hace falta a bordo para mandar datos pocos datos no hace falta ver una tele o una película sobran. Y es importante la velocidad. Claro, cuanto más grandes sean los datos el mayor número de datos tengas a 64 kilobits estás más tiempo conectado y te están cobrando por el tiempo no por el número de datos. Te permite la videoconferencia el vídeo en Store and Forward esto es te lo envío se va almacenando y luego te lo almaceno el vídeo streaming bueno a 64 kilobits no es que haya mucho pero acordaros que están cobrando por el tiempo ¿vale? Transferencia de ficheros de datos grandes incluyendo imágenes FTP y digitales FTP perdón imágenes digitales voz de alta calidad comunicaciones de datos y voz cifrados internet o sea correo internet y acceso a redes privadas así como la descarga de cartas pero ojo nos están cobrando por tiempo ahora si lo que hacemos es que estamos conectados al servicio de datos móvil y marsat por paquetes lo que nos van a cobrar es por la cantidad de datos que transmitimos y recibimos vía satélite fijaros esto es como una llamada telefónica de voz analógica bueno analógica o digital vía telefónica vía air bueno en el día no existe vodafone vía pepefone y esto es como si estuviésemos hablando por whatsapp cuando estamos hablando por whatsapp por voz no estamos si estamos en casa lo que estamos haciendo es tarifar datos o si estamos en la calle lo que estamos haciendo es gastar datos nosotros podemos tener llamadas ilimitadas y luego o llamadas de pago y luego haber contratado 10 gigas de datos bueno pues esto da parte de aquí lo que estamos haciendo es gastar datos y aquí lo que estamos haciendo es gastar teléfono vale entonces si nosotros estamos gastando datos nos van a cobrar por el número de datos que estamos gastando ¿qué pasa? pues que el servicio es más pequeño o sea más bajo de velocidad más baja que el de banda por decirlo así ancha de banda de fomía ¿por qué? pues porque estamos compartiendo los canales con otros del satélite con otros usuarios y lo que te permite es que si quieres ir más deprisa te mete más canales pero claro ¿qué pasa? que si te mete más canales para ti gastas más datos entonces lo que le interesa ahí es que gastes datos ¿qué nos permite? nos permite correo electrónico acceder a internet y a redes privadas mensajería instantánea mensajería universal incluido los ms las aplicaciones de ofimática la carta la descarga de cartas electrónicas información en tiempo real de datos meteorológicos escenográficos telemetría del barco bueno control del barco y telemedicina pero claro no por tiempo como es este sino por número de datos entonces aquí si os bajáis una película pues esa película la vais a apagar va más despacito tarda más y la apagáis bien la información meteorológica que os llega pues es lo que tenéis ahí es una carta meteorológica imprimida o impresa por la impresora Inmarsat y te permite por un lado recibir el parte meteorológico y por otro lado pues acceder a información de la NOA por ejemplo donde te está dando la temperatura del agua o los hielos y también te puedes acceder a información en internet sobre donde hay un ciclón tropical y donde se espera que vaya que se vaya dirigiendo las próximas horas si tienes internet no solo tienes por qué basarte en la carta que te van a mandar puedes consultar más información vale bien como es un teléfono bueno pues un teléfono lo que tiene es una pantallita que tenemos aquí la pantalla que lo tenéis aquí con una serie de botones y en la pantalla lo que os aparece es la fuerza de señal igual que si fuera un teléfono móvil os avisa si tenéis correo entrante te dice a qué estación costera estás enganchado y en qué área de Marsat en este caso la indica te dice que estás conectado y te permite subir y bajar por los menús eso tendréis por aquí dos botones fecha arriba y fecha abajo bloquear el teléfono para que nadie lo use si no lo hacéis vosotros poder meter con la letra los datos o bien que no puedan meterlo o usarlo poner altavoz y colgar y descolgar aquí está descolgado cuando esté en horizontal pues estará colgado ¿vale? es muy parecido a un teléfono móvil de la primera generación hay unos códigos en todo y Marsat que se llaman los códigos de dos dígitos esos códigos de dos dígitos te permiten el acceso rápido a a los servicios de Marsat esos servicios son de pago ojo ya os dije que Marcon inventó la radio para cobrar y cuando se hundió el Titanic hubo cosas que fueron gratuitas pero cuando sale el satélite aquí se paga todo ¿vale? entonces esos códigos los tenéis ahí 32, 38, 39, 41, 42 y 43 pues lo que tienes es vamos a ver consejo médico que te conecta directamente con hospitales y servicios concertados de telemedicina y en la llamada mensaje hay que decir médico al empezar o medical en inglés entonces ya saben que es que estás pidiendo información médica hay que diferenciarlo de la medical assistance en este caso en este caso no se refiere a que estés pidiendo consejo médico para una enfermedad que tiene alguien sino que lo que quieres es una evacuación entonces hace falta que o bien lleven a un médico a bordo o bien que se que se evacue a una persona enferma o con graves lesiones ¿vale? este código asegura que la llamada se enrute hacia la agencia o la autoridad competente en tierra apropiada para hacer frente a la situación y se suele gestionar a través de un MRCC asistencia marítima la asistencia marítima se utiliza cuando el buque necesita asistencia para el remolque por caída de planta buque sin gobierno buque varado etcétera también para sofocar un fuego porque se ha encontrado una contaminación por hidrocarburos en la mar porque ha habido hombre al agua y otros casos urgentes que requieran ayuda externa en situaciones que no entrañan el abandono inminente del buque o riesgo para su tripulación es decir esta asistencia marítima es un pan pan unas urgencias ¿vale? no se va a perder el barco pero hace falta ayuda sin que sea necesario el abandonar puedes encontrar puedes pedir remolque o lo que sea y se transmite o se gestiona a través de un MRCC informes meteorológicos los informes meteorológicos lo que hacen es que pides o sea lo que envías tú datos meteorológicos hacia tierra ¿quién lo paga? lo paga la autoridad que recibe esa información si lo envías a la NOA lo paga la NOA si lo envías a la IMED lo paga la IMED la IMED pero son datos que envías tú hacia tierra peligros para navegación o riesgos para navegación que permite transmitir información sobre cualquier peligro que pudiera poner en peligro la seguridad de la navegación por ejemplo restos de naufragios contenedores a la deriva radiobalizas que no funcionan iceberg témpanos minas flotantes etcétera diremos que es el security un aviso de seguridad que estás mandando hacia la costera o hacia el MRCC que haga falta normalmente este código proporciona una conexión a una oficina de navegación del país que gestiona esa información que gestione la costera y nos quedan los enlaces que el cual informamos de nuestra posición del buque este código establece una conexión con un centro nacional o internacional que recopila información del movimiento de buques con fines de búsqueda de salvamento esto lo que os contaba que era el amber el ausrep ese es el de australia y en caso de de españa pues es el marimer si aún se sigue transmitiendo vale bien códigos de acceso utilizando rutina bien esto lo vais a poner antes del teléfono que llamáis lo mismo lo mismo el medical advice el medical assistant lo vais a poner una vez que contactáis con la con la costera os va a pedir los dígitos y esos dígitos ya os digo pueden ser especiales o pueden ser los que tenéis aquí si vosotros ponéis antes del número de país y número de teléfono el 00 lo que estáis haciendo es una conexión automática quisiera que os acordaseis que cuando queréis llamar al extranjero a un teléfono móvil o un teléfono fijo marcáis el 00 bueno pues este es el 00 00 te da conexión automática hacia luego pones el prefijo del país y luego el número de teléfono que te hace falta asistencia técnica pues marcas el 37 el número del país y el número del teléfono que quieres saber cuánto te va a costar la llamadita bueno pues en vez de marcar 00 lo que haces es que marcas el 37 marcas el 37 y luego el número del país y el número del abonado y cuando acabe te dirán cuánto te ha costado la llamada de teléfono si quieres recibir el parte meteorológico porque se te ha pasado una hora o porque no estaba perdón bien configurado el el telés pues entonces vas a tener que marcar el 51 y luego el número de teléfono de la oficina a la que quieres que te mande los datos y si lo que quieres son los avisos a los navegantes pues vas a tener que marcar el 52 bien la nueva generación de satélites que tenemos ahora pues tenemos la suerte de que ya nos van a dar hasta una velocidad IP de 432.000 bits por segundo o sea medio medio mega no es que sea mucho pero fijaros ya es más que 53 o 56 o 65 ya es casi 10 veces más vamos a tener voz accesible a la vez que los datos y fax antes nada más que era o voz o datos o fax no podías usar las tres cosas a la vez ahora ya tenemos voz y fax y la voz es accesible simultáneamente con los datos streaming IP y velocidad de datos garantizados a demanda según pidas y vas a tener conexión con la telefonía pública con voz y datos pero ya no hay avisos o sea ya no hay servicios de seguridad entonces ¿qué es lo que hay? pues lo que va a ver es que hay que si marcas el 505 fijaros que tiene la forma de SOS directamente con los equipos de banda ancha o también conocidos como vegan va a hacer lo mismo que hacía el FI 77 que pone directamente con el centro de coordinación de rescate ya sea el Falmouth o el POC de Singapur en este caso solo va a haber tres satélites el de las Américas el de Asia y el del resto que va a ser Europa Medio Oeste y África perdón Oriente Medio Oriente Medio que llaman en inglés Medio Oeste pues Oriente Medio Europa y África y por otro lado América y Asia Pacífico vamos a tener datos estándar IP con lo cual pues vamos a tener acceso al correo electrónico y a cartas electrónicas en tiempo real y web de reporting o sea avisos por esto de partes meteorológicos acceso a partes meteorológicos también garantiza la videoconferencia y base de datos sincronizadas ojo solo en este caso el 250 y el 500 fijaros que esta antena que va aquí es una parabólica redonda es mucho más pequeña que esta de acá y para transmitir vídeos hace falta tener antenas grandes si no tenemos antenas grandes la señal que llega es muy pobre y se sincroniza todo lo que es las comunicaciones y se caen esto tiene 30 centímetros la parábola con lo cual esto tendrá 50 este que tiene 35 pues puede que tenga 60 y este que tiene 67 pues puede que tenga 80 centímetros de diámetro el radobo esto es para yates y esto es para barcos mercantes o pesqueros y barcos mercantes bien eso es las comunicaciones de voz datos bugs internet que es lo que exige Inmarsat Inmarsat lo que exige es un un transceptor Inmarsat C a bordo Inmarsat C nada más que da información escrita te permite transmitir y recibir información escrita puede ser correos electrónicos puede ser telers puede ser datos puede ser sms pero nada más vale no hay voz tiene una velocidad baja baja no bajísima vale muy baja y además tiene la antena pequeña que se conecta en cualquier barco en el tope esos son los datos que nos permite transmitir telex fast datos email y mensajes y los mensajes se transmiten y viene delante el sistema store and forward store significa que yo cojo y mando mensaje a la costera y la costera lo almacena bien una vez que lo almacena lo pone en una pila de mensajes y lo va transmitiendo de la siguiente manera el primero que llega es el primero que se transmite pero como puede recibir mensajes de muchos barcos lo va almacenando y lo va enviando entonces ¿qué es lo que puede pasar? puede pasar que el mensaje se envíe a la compañía y en la compañía el telex el ordenador o lo que sea esté desconectado y ese mensaje no llega al no llegar ese mensaje la estación costera nos enviará un mensaje a nosotros de servicio diciendo que no ha llegado o que está desconectada la el destinatario o que hay un error en el destino y nos ha podido enviar ahora si el mensaje se entrega no nos va a decir la costera nada fijaros no nos va a dar el QSL o la QSL recibo simple y llanamente no nos dice nada cuando no tengamos noticias de que hemos mandado un mensaje y que no se ha recibido pues significa que se ha recibido solo nos dice cuando hay errores las llamadas de socorro tienen prioridad sobre cualquier otra llamada se corta al resto las llamadas y se envían al centro de coordinación de rescate al MRCC que toque vale bien la forma que tiene ya os digo que es más o menos esto tenemos unos cucuruchos arriba donde está la antena helicoidal que apunta de esta manera siempre hacia arriba por eso os digo que intentad no pillar los satélites por el por la parte del horizonte porque por aquí transmite peor transmite así hacia arriba muy amplio muy ancho pero hacia arriba y luego en esta parte de acá va el transmisor y el receptor el receptor baja con un cable por frecuencia intermedia o ya datos directamente y baja a la unidad electrónica la unidad electrónica lo que va a tener es conexión al ordenador y al botón de socorro fijaros aquí no tiene impresora pues no tiene impresora se está utilizando simple y llanamente una antena con el trascendor y el gps que va aquí conectado puede ir conectado fuera y conectarse directamente o sea son gps conectado a la unidad electrónica o bien este es lo más normal que tiene que tener el barco que es la antena y el trascendor bajamos en frecuencia intermedia a la a la unidad de control al cual nos entra el gps desde fuera quitando que lo tenga ahí adentro y ahí ya se conecta el botón de pedir socorro el procesador de mensajes que puede ser un laptop también o una torre y la impresora la impresora no va conectada al ordenador va conectada a el trascendor perdón la unidad de control ¿por qué? porque yo puedo tener la unidad de mensajes apagada y estar recibiendo todo a través de la impresora lo que reciba se imprime y ya está y no tengo por qué tener esta encendida o si quiero tenerlo encendido pues lo tengo encendido en este caso tendría que tener la impresora conectada al ordenador ¿vale? en este esto es lo que se llama Onimasa C y esto es un Mini C Mini C porque no tiene la impresora conectada a la a la unidad de control bien Carlos si no tiene el ordenador conectado ese mensaje que te pueden enviar se pierde ¿no? depende del equipo si el equipo tiene la posibilidad de tener memoria no pero si no sí ¿vale? lo normal es que tenga la posibilidad de tener memoria por si se apaga esto tienes que hacer un poco de mantenimiento tienes que desconectarlo pueda recibir la el mensaje depende ya eso hay que mirarlo en el manual de instrucciones bien ¿cuáles son las características de Inmasa C y qué servicio da? bien decíamos lo que hace Inmasa C es transmitir alertas de socorro preformateadas hacia una estación costera que el cual la envía al centro de coordinación de rescate que está asociado a dicho satélite la alerta de socorro es activa utilizando el botón SOS el botón distress vamos a ver podemos tener un botón rojo depende del 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 año en que haya sido fabricado el Inmasa C podemos tener un botón rojo o dos botones que hay que dejar pulsados durante seis segundos y que pondrán distress o sea para transmitir distress pulsada la vez en inglés eso lo que da es la alerta y solo la alerta pero no da el mensaje de socorro ¿vale? el mensaje de socorro hay que escribirlo la alerta nos dice lo mismo que más o menos el DSC qué barco es a qué hora se ha activado la alerta a través de qué costera se va a transmitir la posición del barco y la última actualización así como la velocidad del buque y su rumbo y su actualización y la naturaleza del socorro pero fijaros que como siempre no dice cuántas personas hay a bordo entre otras cosas porque aquí no hay dónde meterlo lo único que hace es pulsar dos botones a la vez durante unos segundos o bien pulsar el botón rojo durante unos segundos una vez que han levantado la tapa dice la legislación que el botón de socorro debería ser un botón dedicado claramente identificado y protegido contra activaciones indeseadas y que requiera al menos dos acciones independientes para activarlo como puede ser levantar la tapa y pulsar durante seis segundos o como puede ser pulsar durante seis segundos dos botones que ya en el caso de que no sea el botón dedicado sigo diciendo este botón puede estar en la unidad de control o puede estar fuera o bien pueden ser dos botones que se pulsen a la vez que estén en la unidad de control también nos permite recibir alerta de socorro de tierra a barco y vamos a recibir un telex diciendo donde hay un socorro y que es lo que hay que hacer y también nos permite recibir llamadas a grupo intensificadas que son el safety net y el fleet net o el si bueno y las navarias y las metarias los mensajes que os conté la semana pasada vale nos permiten recibir relés de socorro y los mensajes de safety net que se puedan recibir fuera o dentro del sistema NATEX todo depende de lo que diga el MRCC que hay que transmitir y a quien se va a transmitir se va a transmitir a los barcos que se encuentren utilizando el servicio de safety net de llamadas intensificadas a grupos dentro de un área circular que va a especificar el MRCC va a dar una posición un radio en latitud longitud un radio en millas y va a decir todos los barcos que se encuentren en esta posición que que reciban este mensaje nos va también a dar la posibilidad de transmitir nuestro socorro o nuestra alerta en caso de que nos ataquen piratas creo que se llama el SAS ese SAS que solamente se dice el SAS también pulsando un botón dedicado exclusivamente para el SAS y que está disimulado en algún lado del puente y que se supone que solo conoce el capitán y los pilotos pero al final conoce todo el mundo y también nos permite en el caso de necesidad que nos sigan electrónicamente por nuestra seguridad es decir que el barco tenga un seguimiento electrónico ¿Cuáles son los servicios que nos dan las estaciones costeras de Marsat? Bien pues fijaros las estaciones costeras de Marsat son estas de aquí KDDI Kilo Delta Delta India que está en Japón My Charlie November en China Mosviat Sputnik en Rusia Otesat en Grecia Singapur Telecom Singapur Stratos Mobile creo que está en Estados Unidos creo Telecom Italia Visada que está en tres países distintos Visipel en Vietnam y Víctor Sierra en Berlima que está en la India cada uno tiene una cobertura o unos servicios que da a través de uno o cuatro satélites por ejemplo el satélite Índico está cubierto por todas las estaciones costeras pero si queremos llamar por MCN a través de la región oceánica atlántica oeste vemos que no tiene cobertura entonces ¿qué costeras hay en la región oceánica atlántica oeste? pues tenemos Japón tenemos estratos tenemos visada nada más que tenemos tres estaciones costeras cada una tiene un número de llamada específico para conectarnos a ella el 03 es el de Japón Atlántico el Japón Atlántico oeste el Atlántico este es el 103 si le llamamos por el índico es el 303 y si le llamamos por el pacífico pues es el 203 China tiene el 11 y dependiendo si le llamamos por el índico o por el pacífico hay que ponerlo un 3 o un 2 adelante status mobile pues status mobile recibe absolutamente todas las estaciones costeras perdón todos los satélites puede llamarle por donde quieras igual que a Japón y avisada exactamente igual porque como es una red que tiene en Francia Noruega y Estados Unidos pues le puedes llamar por cualquiera depende ya si quieres llamar a Francia Noruega o Estados Unidos lo que vas a hacer es poner el 321 304 301 es por decir así el número de teléfono de la costera en vez de decir visada radio visada radio visada radio pues vas a decir poner 121 delante y se acabó y ya va encaminado el mensaje por visada radio ahora estas estaciones costeras tienen los servicios de dos dígitos decíamos el 32 era el consejo médico el 38 en la evacuación médica el 39 la urgencia 41 avisos meteorológicos 42 seguridad y 43 posición del barco bien pues donde pone NA es no aplica nota playet o lo que es lo mismo no lo da vale por ejemplo esta de Rusia pues no da absolutamente nada vale pero Japón si tú quieres un consejo médico te van a llamar a un hospital local o si quieres evacuación médica van a llamar al centro de combinación de salvamento para que evacúen a un hospital local si quieres recibir la información meteorológica que te van a cobrar pues te darán la oficina meteorológica nacional de Japón estratos pues si quieres asistencia médica tienes que marcar 32 y el número este y por telex te va a contestar el cost guard de esto de inglés si quieres evacuación médica por este telex que es el mismo te va a contestar el cost guard inglés si os fijáis casi siempre es el mismo excepto el aviso meteorológico que te va a dar la oficina meteorológica inglesa y si quieres avisar de un contenedor o de un árbol que te has encontrado por ahí un tronco pues lo haces por correo electrónico bien pues esto es lo que tienen así las se ve que estratos es inglés bien telecom Italia telecom parece ser que no trabaja con nadie no da ese servicio y eso sería en el atlántico perdón que no lo he dicho atlántico este atlántico oeste pues lo mismo tenemos aquí en este caso solo Japón Inglaterra dos de Inglaterra y las tres de visada y nos va a dar conexión con estos servicios por ejemplo que queremos en forma meteorológica a través de visada pues nos conecta con con la NOA si queremos avisar de un contenedor o de un delicto que anda por ahí pues entonces nos pone con el el mando del Cosgar en Norfolk que queremos dar nuestra posición pues la vamos a dar a la NOA en en Estados Unidos en el caso de el índico es lo mismo y vamos a ver cómo está configurado el sistema Inmasa C desde el punto de vista de las comunicaciones vale bien lo primero que tenemos es la OCC que es el coordinador de toda la red la oficina de control de toda la red o centro de operaciones se comunica con el centro de control de satélites fijaros una cosa son las comunicaciones lo que son los datos y otra cosa son los satélites este señor manda sobre todo o se coordina sobre todo el centro de coordinación de operaciones y tiene que saber que todos los satélites están funcionando bien una vez que sabe que todos los satélites están funcionando bien enlaza con el centro de coordinación de red ¿cuántos centros de coordinación de red hay? pues por lo menos cuatro uno por satélite y el centro de coordinación de red se conecta con todas las estaciones costeras incluso puede que las estaciones costeras estén coordinadas entre sí las estaciones costeras tienen una antena apuntando al satélite si tiene por ejemplo como los japoneses que pueden conectarse con todos pues lo que tiene que hacer es tener tres antenas o cuatro antenas para poderse comunicar con los cuatro satélites nada más que hay un satélite que está conectado a todas las costeras y curiosamente ese mismo satélite está conectado a todos los barcos que estén dentro de su zona de cobertura por eso hay que darse de alta en el satélite ¿con qué fin? con el fin de que el Network Coordination Station sepa que estamos en su satélite que no estamos en otro y este Network Coordination Station le dirá al OCC que estamos allí por si nos tienen que llamar con el número universal ¿vale? pero si saben el número por ejemplo del ahora este o este que es el que estamos viendo no hace falta pasar por el OCC por el control de emisión por las operaciones bien lo mismo lo tenemos en el resto de regiones oceánicas cuando nos llamen nos van a llamar por una costera el usuario el armador lo que sea va a pulsar la costera que más le guste este le va a llegar al centro de coordinación de red el cual le asignará un canal a la costera y la costera llamará a nuestro barco y nosotros estaremos hablando con la costera hasta que a través de la costera con el armador hasta que uno de los dos cuelgue y entonces se corte la comunicación y deje ese canal libre os tengo que decir una cosa aquí no se cobra por tiempo de comunicación barco armador o armador barco empiezan a cobrar desde el momento en que descolgamos el teléfono vale desde el momento que descolgamos el teléfono en el barco empiezan a cobrar porque consideran que estamos usando el satélite y estamos usando la red o sea que son un poco no chorizos pero sí interesados vale yo pensaba cuando navegaba comunicaba por satélite que teníamos el cronómetro desde que contestaba el armador hasta que colgaba el capitán y no estaban cobrándonos el marcar o el equivocarnos de número por ejemplo ¿cómo se realiza la comunicación? pues muy sencilla aquí tenemos por un lado tierra aquí está la estación costera y tenemos red de comunicaciones de datos red de telex o red de fonía no da igual de voz por otro lado estamos en el barco y en el barco tenemos el terminal de datos y el terminal de circuito de datos el terminal de datos es lo que hay abajo que puede ser el concentrador el concentrador de comunicaciones o puede ser el animasace la la cajita donde se pulsa el botón la unidad electrónica y el equipo terminal de datos es el que se encuentra en la antena este circuito de datos el circuito se refiere o DC se refiere a la electrónica de comunicaciones al transsector y esta es la electrónica de datos es distinto equipo de radio y equipo informático por llamarlo de alguna manera vale cuando nosotros queremos llamar tenemos que decirle a la estación coordinadora de la red que queremos comunicarnos y le vamos a mandar un mensaje este llama a la estación costera y la estación costera enlaza con tierra pero como hacen cuando nos quieran llamar a nosotros porque cuando nos quieran llamar a nosotros nosotros estamos escuchando o sea nosotros es el equipo de radio que está escuchando en un canal común ese canal común es como el canal 70 o como 2187.5 8.414.5 pero solo que en 1.6 gigas y ahí está escuchando a ver si nos llaman cuando nos llamen va a sonar la alarma el pipipi o lo que sea y nos van a decir pásate a tal frecuencia con tal costera eso lo hace automáticamente el aparato no tenéis que cambiar vosotros son cuestiones de señalización entonces nos pasa con la costera y nosotros nos vamos directamente a la costera la costera nos va a decir que tenemos un mensaje también automáticamente y eso como lo hace pues siempre mi mente sonando ring 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 y cuando hablemos ya está enlazado podemos enlazarnos vía VoIP como ya se están haciendo las comunicaciones vía telex o bien vía teléfono por decirlo así antiguo analógico donde los pueblos que dan esos servicios pero lo fundamental tenemos un canal común y un canal de comunicaciones para poder hablar a través de él y un canal que me dice le dice a la costera oye que quiero hablar contigo o que tú quieres hablar conmigo vale como es el menú de Inmarsar C pues el menú de Inmarsar C creo que se ve la pantalla de Inmarsar C pues es como un pequeño ordenador de los antiguos no le podéis pedir gráficos ni muchas cosas modernas porque no está pensado para eso tenemos un menú de editar enviar mensajes de recibir mensajes el archivo la configuración las utilidades el mensaje pues podemos hacer nuevo ver los de entrada los de salida los enviados e imprimir o no el mensaje nuevo puede ser un mensaje nuevo normal y corriente un mensaje de socorro o continuar como lo queremos mandar el mensaje a un telex podemos mandarlo por código o hastio por 8 bits eso ya depende de si queremos enviar un correo electrónico o qué en el mensaje de socorro pues tenemos opciones para enviar nuevo mensaje nuevo mensaje de socorro cargar salvar e imprimir el receptor de llamadas intensificadas a grupos ojo que es solo receptor no transmite podemos ver el buzón de entrada y la recepción en la recepción podemos decir en qué metaria o navaria queremos recibir qué estación avisos de estación costera queremos recibir qué servicios de más intensificadas a grupos queremos tener y el free net vale y también podemos decirle que vaya imprimiendo según va llegando ¿por qué? pues porque queremos tener apagada la pantalla por ejemplo el botón de socorro podemos hacer el estatus que es comprobar el botón de socorro o las indicaciones borrar las indicaciones de socorro otras cosas que podemos hacer poner la naturaleza del socorro definir la estación costera a través de la cual queremos mandar el socorro y mandar velocidad posición y rumbo bueno aquí tenéis lo que son pues ojo hay que ver cada y más hace qué menú tiene porque no son todos iguales y eso vamos a ver ahora unos aquí tenemos sistema de contacto y aquí las redes creo que os decía la red se refiere a la red de satélite Red Simarsat donde en status te dice engancharte hacer el login a un satélite salirte del del satélite al cual estás enganchado scan que es de los cuatro satélites que hay no tengo ni puñetera idea de cuál es el que mejor me viene dímelo tú y entonces él el aparato busca cuál tiene mejor señal de reflexión y se engancha a él tarda más que no hacer el login si tú sabes dónde estás pero si no lo sabes que el satélite te viene mejor pones a scan y lo haces hacer un enlace o sea un ensayo de enlace y borrar también tienes el identificador de la red los datos de que te están llegando los de reporte la estación coordinadora de la red y posibilidad posición si quieres meterla manual ¿vale? los contactos pues bueno o sea son las las agendas y aquí tenemos un menú de Inmarsat de Inmarsat C donde por ejemplo tenemos ficheros de editar transmitir además intensificadas a grupos los mensajes el libro de guardia y las opciones en las opciones tenemos lo que decía engancharos a una costera salir de la costera abortar el login seleccionar la estación costera de coordinación la región oceánica a qué satélite te quieres pinchar las informaciones de las costeras entonces pues tú lo puedes decir que quieres conectarte a un satélite al océano atlántico oeste de las ayes esto es todo con cursores olvidaros del ratón aquí no existe el ratón todo a base de cursores y como mucho control O control L y con con los cursores yes y aquí está haciendo el proceso de de conexión lo veo y te dice la parte de abajo que es lo que está haciendo te está intentando conectar la región oceánica índica y mientras está probando esto está parpadeando te dice tu posición para saberlo y el estado que es conectado que sustituye a idel idel o idel significa que está en el canal común a la escucha que está ahí preparado por si le llaman pero que no está ejecutando ni transmisión ni recepción si pone está transmitiendo será transmitir y si está recibiendo será reseguir vale idel que en inglés es vago está en el canal de espera pues eso esperando más cosas en el caso de socorro pues en el caso de socorro en el setup distresar el setup pues tienes que meter la lista por la cual quiere recibir los socorros porque canales y configurar las la estación costera estaciones que hay que recibir pues tienes que poner aquí el numerito que el numerito que decíamos que era 101 103 lo que fuera pues ponerlo vale tenéis aquí por la configuración de todas esas de esos canales y de redes todo depende del equipo que tengáis acordaros de miraros el manual no hagáis las cosas así un poco a locuto en el setup tenemos setup de llamadas intensificadas a grupos que era varia queréis recibir pues tenéis que ponerla aquí vale pues la posición perdón estará aquí seguramente áreas fijas las tenéis que poner aquí y luego qué tipo de mensajes queréis recibir mensajes sobre hielo pues depende por donde naveguéis partes meteorológicos siempre avisos de prácticos siempre deca y loran omega ya no existe mensajes de satélites sí otras ayudas a la navegación pues viene bien si hay racones o qué es lo que hay y si hay mensajes de no mensaje pues también lo activáis y aquí tenéis en la list list toda por cual os ponéis encima y pulsáis que estación costera es la que queréis utilizar para que os envíen mensajes de llamadas intensificadas a grupos porque obviamente no vais a recibir por dos o tres costeras porque vais a duplicar la comunicación en el mini C más o menos es lo mismo tenéis este este menú y acordaros que lo único es que vais a tener que imprimir o guardar los mensajes en el ordenador o imprimirlos como queráis si queréis entregarlo pues tenéis que imprimirlos porque no vais a llevarles el ordenador al piloto o al capitán bien tipos de Inmersat C y receptor de llamadas intensificadas a grupos pues fijaros el clase 0 que se lleva a bordo es simplemente la antena de Inmersat un receptor de llamadas intensificadas a grupos lo que sería el DCE y el DTE que es el procesador de mensajes el ordenador con la electrónica que se conecta al receptor nada más que permite recibir y va suelto no va conectado a nada el tipo 1 de Inmersat C tiene un transmisor y un receptor que está arriba en la antena y el procesador de mensajes pero no tiene receptor de llamadas intensificadas a grupos sino que os tenéis que conectar al satélite y configurarle que te baje por el receptor los mensajes eso significa que si estás transmitiendo no puedes recibir y tiene eso de malo que si estás mandando un mensaje te quedas sin recibir luego está el clase 2 que tiene la clase 1 más el receptor de llamadas intensificadas a grupos lo cual te permite traficar mensajes o recibir mensajes y a la vez recibir de vez en cuando el mensaje de llamadas intensificadas a grupos en la marea o la metaria pero ojo cuando recibes no puedes recibir aquí puedes transmitir pero no puedes recibir si estás recibiendo o sea si estás recibiendo un parte meteorológico otra cosa no puedes recibir aquí la llamada intensificada a grupos cuando digo puede ser un mensaje largo que te impide justo recibir el mensaje que quieres recibir y en el clase 3 que es el mejor tienes dos receptores enganchados a la misma antena aquí el procesador no es un receptor es simplemente una impresora o un sistema que permite coger los mensajes EGC y meterlos acá pero si cuando te llega el mensaje EGC te llega otro mensaje que está utilizando este pues no lo puedes recibir aquí sí este es un receptor electrónico conectado a la antena que tú puedes transmitir y recibir mensajes normales y corrientes correos electrónicos o mensajes de la empresa y al mismo tiempo estar recibiendo los avisos a los navegantes o a las partes meteorológicas ¿por qué? pues porque eres un receptor preparado para eso ¿cómo está formado? pues bueno pues tiene la antena con la electrónica que sería el DCE y el DTE puede estar puede ser la pantalla del ordenador y tener aquí la unidad de control y luego una caja de conexión para meterle el GPS para meterle el pulsador rojo para pedir socorro o para meter un indicador de mensajes de llegada no tienes que estar mirando la pantalla tú estás navegando mirando por el parabrisas y de pronto empieza a pipipipipi luciendo y te está diciendo que te está llegando un mensaje aquí que si puedes vas a verlo y si no puedes pues que se espere puede tener un teclado y además la alimentación para baterías y para 220 por decirlo así 115 220 230 y la impresora puedes tener también un ordenador conectado a unidad de DTE el satélite diferencial otra impresora e incluso una red de área local tipo Ethernet vamos a lo que tenemos en casa ¿vale? en el caso de la escuela ya habréis visto la estación de radio que aquí metidos tenemos la unidad electrónica voy a estar aquí está aquí metida tenemos la impresora arriba el PC el laptop ya murió metimos una torre y tenemos la unidad electrónica arriba en el campo de antenas no tenemos la unidad de de pedir socorro eso es lo que os acabo de contar ¿vale? y este que es el interface de la unidad electrónica lo que tenemos metido en la mesa pues tiene una serie de luces que indican mesas sincronismo transmisión error de antena y alimentación cuando está en verde es que estamos recibiendo un o sea se ha recibido un mensaje cuando está en amarillo es que tenemos el transitor sincronizado con la estación costera cuando estamos transmitiendo se enciende la luz amarilla si está en rojo el anteerror es que no tenemos comunicaciones porque tenemos un error con la de transmisión y cuando está el power en verde es que tiene la unidad tiene alimentación bien estas son las conexiones de la parte de atrás como veis se le puede conectar una impresora se le conecta un ordenador por un DB9 la impresora por un DB25 tenemos la toma de tierra la toma de antena realmente la toma de frecuencia intermedia de la unidad de radiofrecuencia que hay arriba la entrada al GPS por otro DB9 y pues si tuviéramos un control remoto para pedir socorro o sea el pulsador de socorro o el indicador de avisos pues lo conectaríamos por este DB15 de aquí el botón de encender y apagar que normalmente debe ir en on y luego la alimentación de 24 voltios o 12 voltios de depende si es un yate o es un barco mercante la entrada y el fusible eso normalmente vosotros no lo vais a tocar es un monta y el instalador hay una cosa que se llama el controlador de mensaje de socorro que es esta cajita de acá esta cajita de acá te permite lo tenéis en el simulador esta cajita te permite transmitir la señal de socorro por VHF en DSC por DSC en banda lateral única en onda media o por ejemplo por IMASACE ¿vale? eso es un concentrador de comunicaciones de socorro bien esto que tenemos acá son las alarmas del concentrador de mensaje de socorro y te va diciendo si se ha recibido un telex o si se ha recibido una alerta de socorro o una que se reciba alerta de socorro si son socorro urgencia u otra cosa o si hay un fallo detectado con las unidades la condición de no sincronismo con el satélite durante más de 6 minutos ya te está diciendo que tienes un error también te dice si la relación de errores en la transmisión es superior al 80% es decir hay un montón de ruido y no puedes la comunicación no es efectiva si la impresora no tiene papel si el GPS no está dando datos si la posición no se ha actualizado en menos de 4 horas o si hay un fallo en el equipo vale ¿cómo se administra el receptor de llamadas intensificadas a grupos? bueno pues lo primero es seleccionar el satélite que le quieres conectar y engancharte a él tienes que decirle qué navareas y metareas quieres recibir eso ya lo vimos la semana pasada si tiene actualización de la posición automática hay que decírselo que automáticamente tome del GPS la posición si no hay que meterla en cada cambio de guardia especificar si quieres algún tipo adicional de mensajes por aquello de de no recibirlo todo y gastar papel sino recibir solo aquello que quieres asegurarte que que la estación de barco no está transmitiendo a la hora en que estemos recibiendo los mensajes de seguridad marítima ¿por qué? pues lo que os decía si tenéis una estación EGC Inmarsar tipo 1 Inmarsar C tipo 1 o tipo 2 no tenéis receptor de llamadas intensificadas a grupos aparte sino que tenéis o nada en el caso 2 o un procesador de EGC con lo cual el receptor lo perdéis en el caso que transmitáis es obligatorio recibir los siguientes mensajes los de socorro costera barca esas alertas que nos van a enviar a una zona circular eso es obligatorio recibirlos luego los avisos meteorológicos de navegación y de ataque por piratas en dicha zona circular o rectangular que nos envíe el MRCC los mensajes de coordinación de búsqueda de rescate los avisos navarea y los avisos metarea y también la IMO recomienda que se reciban los avisos de seguridad marítima para las áreas donde va a ir navegando el barco donde esté planificado o sea no solo en la que estemos sino también hacia donde vamos y los avisos costeros en aquellas áreas en las cuales lo transmite IMASAT-C o MINIC estén disponibles y no se reciban vía vía NAPTES ¿vale? ¿por qué? pues porque si no hay NAPTES en esa zona pues por lo menos que podamos recibirlo por IMASAT-C bien si queremos recibir todas pues aquí todas las áreas los avisos costeros las metáreas pues eso se introduce en el en la programación del IMASAT-C cuando estemos en puerto debemos dejar encendido el receptor de IMASAT-C para asegurarnos que tenemos toda la información marítima necesaria antes de salir y leerla antes de salir de puerto también podemos buscar en el Almiralti Liso Radio Signal o en el Amicato de estaciones costeras cuáles son los servicios MS con acceso de la marítima que da cada estación costera y hay que acordarse de entrar cuando andemos navegando entrar en el satélite que haga falta y en la estación costera que va a transmitir esas metáreas y esas naváreas buscando siempre ya os digo la la señal más fuerte si no sabemos en qué satélite tenemos que entrar pues lo que tenemos que hacer es decir que escane y que se quede con la más cercana la más cercana bien y aquí tenemos unas pantallas de lo que se ve en el ordenador si queremos es así solo tenemos un tipo cero ticaríamos aquí un receptor de más específicas a grupos pero no transmisor podemos decirle qué metáreas queremos seleccionar qué tipo de mensajes costeros si es de hielo si es de pilotos si es de satélite decirle que queremos recibir avisos navegantes de avisos meteorológicos así como búsqueda y rescate si estamos navegando por el trópico por el hielo nos dan igual queremos ver las partes meteorológicos avisos hay los lo lo ponen y el deca los navegación vía satélite etcétera vale y aquí tenéis el log pues los últimos mensajes que se han recibido aquí en el 2014 con el tamaño del mensaje el número del mensaje y la estación costera que ha transmitido el mensaje 102 101 117 112 según la tabla que tenéis fuera bien lo mismo que hablábamos de las metáreas pues lo mismo que se hacía por NAPTEX también se hace por IMASACE vale eso hablábamos la semana pasada con lo cual pues lo que vamos a recibir son esos mensajes y aquí lo mismo lo que es y fue hacer suya marítima el coordenador nacional e internacional va a transmitir dependiendo de si o sea por la subárea navegación costera metárea o área definida por usuario y en IMASACE vamos a recibir los mensajes que nosotros estemos pidiendo recordaros que hay que saber qué costera quién es el coordinador y la región oceánica por la que vamos navegando vamos que eso se sabe aquí tenemos sobreimpreso la cobertura de estaciones costeras con respecto a las navareas y metareas acordaros que la única diferencia había que las metareas aquí era Grecia y las navareas son España y Mediterráneo además no tiene así ninguna por aquí hay otra otra división pero no tiene ninguna ninguna dificultad lo único es pues tras el Mediterráneo definir cuál es cuál qué satélite quieres si el Índico o el o el Atlántico este bien qué es lo que hace el el sistema de llamadas intensificadas a grupos pues emitir desde la costera a través del satélite a los barcos ya sean llamadas selectivas barcos seleccionados a barcos de una flota a los que se encuentran en un área circular o cuadrada a los que tengan una bandera o hacer llamadas o sea que sean de un país o que sean a todos los barcos una llamada general dependiendo del mensaje esto es lo de los barcos en una zona geográfica si el barco que se está hundiendo o que tiene un problema o hay un problema en este punto el MRCC lo que va a dar es esta posición y un radio y todos los que se encuentren en esa posición van a ser alertados vía satélite también puede ser mediante un rectángulo y los tipos de mensajes de ciudad marítima pues ya sabéis navar y enmetaria avisos de piratas búsqueda de rescate avisos costeros que son los que hemos estado hablando siempre ya el DECA ha desaparecido el Génesis son los satélites otras ayudas a navegación para los racones y similares ayudas a la navegación que puedan ser faros QRU no hay mensajes que transmitir avisos meteorológicos eso ya lo vais configurando dependiendo del que haga el barco y aquí tenéis pues una serie de ejemplos dice la navarea 1 mensaje 44 Inglaterra costa este estuario del Deltámesis carta BA 1975 se ha movido la luz de Black Black y NN significa que se acabó el mensaje NN significa que se acabó el mensaje si empieza por ZC ZC aquí arriba es que empieza el mensaje aquí tenemos otros dos mensajes este es de la luz de la LES 112 es Burum mensaje 9.644 de seguridad para área 3 y dice estación costeria Burum este será el número de teléfono por decirlo así 28 de septiembre 2012 para las 12.21 UTC mensaje 6.000 7.823 la varea 3 es el mensaje 68 del 12 mar Mediterráneo este se ha movido la plataforma petrolífera Ocean Endeavour desde esta posición a esta posición ya sabes que no te la comes pero tienes que marcarla en la carta tienes que guardarla en este que tenemos aquí dice aviso de mar fuerte marejada mar arbolada emitido a las 15.00 GMT del lunes 28 de septiembre 2012 el área oceánica sur sur de 30 sur y este de 35 oeste empezando a las 0 1 o sea el día 1 a las 0.00 GMT olas desde el noreste a noroeste yendo hacia suroeste sur de 3 a 4 metros válido hasta el día 2 a las 6 hora GMT bueno pues lo mismo que estamos recibiendo por NAPTES pero esta vez se hace vía satélite porque el NAPTES no tiene cobertura vale esto sería un parte meteorológico transmitido desde Holanda desde Brun la sanción costera el día 1 de noviembre de 2012 a las 9.25 el número de mensaje de la costera aviso de seguridad boletín de alta mar parlamentaria 1 emitido el día 1 a las 8 00 UTC de 1 de noviembre desde Exeter y nos dice válido hasta las 8 UTC del día 2 de noviembre os acordáis avisos de temporal donde están las como se llama esto en dos ciclones y si van a alcanzar mucha mucha fuerza el sinopsis general donde lo dicen están las bajas y las altas baja baja y aquí una alta y luego nos viene la previsión meteorológica para 24 horas y empieza diciendo en este caso el oeste de sol que es lo que va a pasar el variable 4 cambiando a sudeste 4 a 5 durante el tiempo o sea el tiempo moderado a fuerte principalmente bien la visibilidad buena tiempo bueno y sea bien aquí el este de sol y aquí empezarían cada una de las zonas a dar lo que es la previsión meteorológica y luego la previsión para las próximas 24 horas y se acabó vale y se puede utilizar vía internet recoger por internet y email ecoball romeo romeo es una estación costera avisos costeros bueno pues aquí tenéis un aviso costero de la reunión océano índico que se ha transmitido por France Telecom y que ahora se llama avisada y lo que está diciendo que es una concentración de pesqueros ha sido encontrada el 25 de octubre de 2012 en el noroeste de la isla de reunión la posición indicada tal tal cuidado para la navegación o sea dispositivos de pesca no pesqueros no dispositivos de pesca bien pues eso es lo que os puedo contar tenéis los apuntes los distintos mensajes y ya nos vemos el próximo día en la que estaremos hablando de baterías muchas gracias por vuestra atención